El presidente de Bolívar, Marcelo Claure, comentó lo siguiente en Twitter. Por el bien del fútbol boliviano debemos implementar el fair play financiero. Los clubes no deberían gastar más de lo que perciben. Pero Marcelo Claure dijo hace unos años atrás que iba a hiperinflacionar el fútbol boliviano. ¿Qué pasó? ¿Cambió de opinión? Bueno, bueno, está bien, la gente puede cambiar de opinión. Pero el fair play financiero también afectaría a Bolívar. Ojo con eso, Marcelo, ojo.